Coahuila tiene mucho avance en la educación bilingüe, afirmó el secretario de Educación. Y esto va a generar un concepto diferente después entre los mismos alumnos, porque va a ser más fácil una segunda lengua después, desde el nivel básico hasta el nivel superior. Coahuila cuenta con unos 2 mil maestros en el sistema educativo oficial que están dando inglés en educación básica. Si no, yo creo que algo muy importante que debemos considerar dentro de la reforma es el número de horas clase que lleven de inglés. Deben ser un número de horas suficientes para que aprendan esa segunda lengua, que no es fácil. Pero entre más temprano, está comprobado que entre más temprana la edad aprendan una segunda lengua, mejor la pueden manejar. Por otro lado, informó que ya están inscritos alrededor de 147 mil niños en preescolar, primaria y secundaria. Y el martes pasado, 6 mil alumnos presentaron un examen tanto en escuelas públicas como privadas. Con la Cámara de Gerardo López para RCEG, informó Eduardo Sarabia.